El Señor les bendiga, el Señor les bendiga en el día de hoy, siempre, hoy domingo 14 del mes de febrero, estamos agradecidos con el Señor de poder salir por estos medios, esta mañana tuve la intención de levantarme, prepararme para ir a la iglesia, pero de repente me acordé que no tenemos un lugar aún, yo le ruego a usted que nos escucha que eleve su oración al Señor para pedirle que Él interceda y nos provea un lugar apropiado, sí, porque teníamos ya un lugar anteriormente, no hace mucho, pero nos dimos cuenta que era una trampa y en realidad tenemos que ir con cuidado, claro, extrañamos y deseamos, anhelamos estar todos reunidos, no solo nosotros, sino aquellas personas que han estado llamando y preguntando en donde nos reunimos, con el afán de volver a empezar prácticamente, estamos viendo algunas noticias, no todas, porque no estamos pegados ahí ahora, en California parece que llegaron al noveno distrito las iglesias en búsqueda de libertad, en búsqueda de apertura y hicieron una querella, al parecer, diciendo que porque en Las Vegas se permitía que innumerables cantidades de personas estuvieran en los casinos, ahí en las máquinas y en todo lo que hay ahí y en las iglesias no se les permitía ni siquiera abrir, y sin embargo, en una votación de 6 a 3, que le llaman abrumadora, la Suprema Corte dio un veredicto favorable a los que estaban buscando y ya se les dio, se les dio vía libre, así que ahora ya no se deben de reunir solamente 10, ni 15, ni 20, sino 50 o los que quepan guardando, claro, su distancia con este asunto. Eso de guardar la distancia ha sido un estribillo que ha lacerado nuestros oídos y usted sabe bien que a fuerza de oír tantas cosas, uno se le quedan, las aprende. No es como dijera un militar ruso, creo que fue, o un alemán, no recuerdo, no le voy a echar la culpa a ninguno de los dos, pero fue uno de por esos lares y dijo que una mentira repetida muchas veces se convertía en verdad. Eso no es cierto. Eso es idea de una mente embotada, pero eso no es cierto, porque de otra forma Satanás tuviera en este tiempo, a quien el Señor pedimos lo reprenda, estuviese portando una verdad que a fuerza de tanto mencionarse, se hizo verdad. Eso no es así. El pecado no es una realidad para nosotros en nuestras vidas y lo voy a tratar de explicar durante el transcurso de esto, porque he visto y he recibido y he participado en algunas cosas en los hogares donde han habido algunas confrontaciones, algunos encuentros un poquito fuertes entre los padres y los hijos. al parecer ha entrado un poco de estrés y el mundo les está ofreciendo salidas muy favorables, los juegos, en esto juega mucho, mucho, un papel muy preponderante lo que es la tecnología, porque está arrebatando a nuestros hijos de nuestros propios hogares. No es necesario que los muchachos salgan, no es necesario que ellos se acompañen de alguien en la calle para ir a hacer algunas cosas. No, sino que dentro de los mismos hogares estamos viendo una penetración, pero tan terrible. Es algo sistemático, pero muy, yo diría, atrevidamente que muy bien planificado. Es un diseño especial y no puede ser una mera sospecha, sino que Dios nos ha abierto el entendimiento. Dice que esto es muy importante, también quisiera mencionarlo el día de hoy, porque Dios es experto en eso y lo que Él abre, nadie lo cierra. Y lo que Él cierra, nadie lo abre. Estas no son verdades de día domingo, son verdades eternas que nos han sido dadas a nosotros para que nuestro transitar por esta tierra sea, no solamente, no vamos a decir cómodo, sino que nuestra victoria realmente sea evidente, porque a eso fuimos enviados a la tierra. Yo me quejaba en algunas ocasiones de que por qué nos enviaron a este basurero. Ahora lo entiendo así, que nosotros caímos también en él. ¿Quién no ha pecado? ¿Quién no se ha dejado llevar en más de una ocasión por ese lastre llamado pecado? Sin embargo, hoy caemos muy bien en la cuenta preciosa de que no estamos al abandono, que no estamos a la casualidad o a que el enemigo con su arma mortal pecado haga de nosotros lo que Él quiere y que nos destruya al final de todo. No, no es así. Entonces, ¿hay esperanza? Sí, pero tenemos nosotros entonces que darle espacio a la palabra de Dios en nuestras vidas y no solo hurgar en ella cuando bien nos parece o prepararnos para un sermón, sino que estar constantemente en ella y hacer la vida prácticamente en nosotros. En la palabra está la vida para nosotros. Es el alimento nuestro. Es lo que nos sostiene en tiempo de penuria, en tiempo de holganza, en tiempo de holgura, en tiempo de alegría, en tiempo de tristeza. La palabra de Dios en todo tiempo. Entonces, vuelvo al punto de que hay bastante estira y jala, estira y encoge. En las relaciones entre los padres y los hijos en los hogares. Esta no es una voz de alarma. Esto es algo que ya se ha estado suscitando desde un principio y decía anteriormente que parece ser que fuera algo diseñado. ¿Y cómo no va a ser diseñado todo esto? Porque ahora se oyen cosas tan flagrantes como, por ejemplo, hay que acabar con la familia. Mentes, mentes podridas, mentes de un pensar maligno expresan su, ellos sí tienen libertad de expresar sus pensamientos. Por ejemplo, destruyamos a la familia. Hermano, la familia no es invento del hombre. El hogar, las casas, es una forma social de poder manejar, de poder administrar el cosmos, el macrocosmos que es la sociedad en su totalidad. Sin embargo, a nosotros nos corresponde administrar el micro, o sea, lo pequeño que son, lo constituyen los hogares. Entonces nosotros, en ese afán, debemos nosotros de buscar todos los recursos. ¿Y qué digo recursos? Las armas. Porque como esta es una pelea que no se ve, que no se puede medir, no se puede ubicar o cualquier otra cosa, cualquier otra forma que sea, no es posible por la sencilla razón de que es algo intangible. Es una cuestión espiritual. Y las cuestiones espirituales y todo lo que es espiritual no se ve. No se ve. Todo lo que es físico, sí. Y por eso, por esa razón, es que somos arrastrados muchas veces y perdemos algunas batallas. Hemos perdido algunas batallas y porque lo material nos arrastra, nos conlleva y terminamos nosotros en aflicción, en penuria, echando mano de cualquier cosa que se nos venga, echando mano de recursos que no dijo el Señor. Porque uno de ellos, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. A veces los padres dicen, pero es que yo llevo a mis niños a la iglesia, pero mire, se están portando más mal cada día. Bien, esa es una forma casi infantil de definir la conducta de un muchacho. Porque la Escritura no nos dice, lleva al niño a la iglesia y así se va a arreglar y va a vivir en santidad, en obediencia y va a ser alguien diferente, sino que la Biblia enseña, dice que nosotros instruyamos al niño. Esto, perdón, esto de la instrucción lo ha tomado muy bien el comunismo. Esto lo ha tomado otras filosofías que ellos saben que si toman a un niño de pequeñito y lo sueltan a los siete años, diez años, ese niño ya no se le borra lo que lo que le implantaron. Bueno, dicen ellos, ¿verdad? Sin embargo, nosotros vemos que la palabra de Dios tiene efectos mucho más prolongados y tiene un alcance mucho mayor porque no que abrogue la misma palabra, sino que en realidad Dios en su divina misericordia y en su sapiencia eterna bendita tuvo misericordia de nosotros a pesar de que nosotros muchos ni siquiera nos recordamos si tuvimos infancia o no. Pero el Dios de gloria a su tiempo se nos atravesó en el camino, se nos apareció y tuvo misericordia de nosotros. Usted que está en casa, consuélese en su corazón porque hay solución para las cosas. Lo único que como es una batalla, las batallas no se ganan sentados, las batallas no se ganan acomodados, sino que las batallas presentan precisamente ese fragor que es la lucha a donde muchas veces nosotros no queremos entrar. Pero gracias damos a Dios porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora, el consejo humano, el estrés humano, la situación humana y todo eso no nos van a ayudar en lo más mínimo. Pero sigue vigente que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más penetrante que cualquier espada de dos filos. Es más penetrante, o sea, la espada de dos filos se queda pequeña en comparación con la palabra de Dios que penetra, dice, en lo profundo de nuestro ser y llega, dice, hasta el hueso y penetra hasta el tuétano para discernir nuestros pensamientos. A la luz de lo que le estoy diciendo, viene un pensamiento a mi mente en este momento y es que en realidad el Evangelio es dimensional, dimensional. No ceso yo con esta mi cantaleta, mi estribillo, de que en el año 1976 lanzaron una sonda al espacio con el afán de explorar planetas como Marte, como de más, así, con una cercanía más visible, con algo más cercano que pudiese darnos más detalles de esos planetas. Estaba Mercurio, estaba Pluto, Plutón, estaban otros planetas y esa nave, esa sonda se llama, no es una nave, pudo llegar y explorar y luego continuar y tiene a la sazón, tiene 40 años en su travesía. Y es paradójico como aquello que tiene 40 años viajando a una cantidad de millas increíble por minuto, por segundo, ahora tiene en su haber 40, 40 años viajando. Esto es maravilloso. ¿Por qué razón? Porque pareciera que estamos compilando el tiempo. Pareciera que tiempo, como se dice, tiempo y espacio colapsan, se reducen, se encuentran y no se haya fin. Y esto es maravilloso porque el tiempo, el tiempo para nosotros cuenta. Pero cuando usted entra en la esfera del espíritu, como cuando Moisés entró a la zarza, el tiempo se detiene. El tiempo se detiene. Y cuando eso sucede en nuestras vidas, el pecado tiene una moratoria. Y esta es una consecuencia continua. Es decir, es nuestro diario vivir porque el pecado, una vez que es detenido, ya no sigue erosionando nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu. Todo lo contrario. Es detenido. Y entonces entramos en una fase de la fase del espíritu. Y esto es maravilloso. Entonces esta nave va bien. Vuelvo con la nave. Va viajando por 40 años. Imagínese yo le decía en mi mente, en mi mente finita, en mi mente. Mi mente que busca cosas, que quiere encontrar recursos, que quiere encontrar respuestas, pero que no las haya. Y que en consecuencia eso me trae infelicidad. Pero he estado viendo algunas cosas. Por ejemplo, esta. Me recordé que hace algunos años, cuando estaba en mi trabajo secular, ahora mi trabajo es diferente, estaba una persona que dijo que iba a ir a Israel. Y oí y vi claramente cuando otra persona que estaba ahí le dijo, hazme favor, le dijo. Y dobló un papelito y le dijo, llévame esta oración, esta petición, y me la pones en el muro de los lamentos. Ahí la metes entre las paredes ahí, por favor. En mi país hay un lugar de la iglesia imperial donde se practica desde la santería, la brujería, el chamanismo, todo esa clase de cosas. Y le llaman esquipulas. Es un lugar de la iglesia imperial, no se sorprenda por lo que dije, porque esos son nidos de eso. Entonces, era yo un niño, me recuerdo, cuando decía a alguien, vamos a ir a esquipulas, no sé cuánto tiempo estará de la ciudad capital para ese departamento, tal vez una hora o más, no sé, no sé. El asunto es de que cualquier otro que oye le decía, ay, va a ir a esquipulas, sí, por favor, le decía. Lléveme, lléveme esta candela y me la pone ahí enfrente del santito, le decía. Bueno, esto con el fin de que le contestaran su petición. Creo que me he tomado un tiempecito extra, pero lo que pretendo es edificarle, hermano, hermana que está viendo, que está oyendo, porque no todo está perdido. Pero el hecho que no todo está perdido no significa que voy a continuar actuando, trabajando de la manera en que lo he hecho, sino que yo debo de buscar la forma, no otros recursos, no otras formas, sino la forma que Dios nos da para que nosotros trabajemos y tengamos también la paciencia de esperar el resultado, porque nadie que no la abre no puede estar esperando fruto. Entonces, ellos mandaban su misiva con el afán de que les contestara alguna petición, qué sé yo, que yo me sane, que mi hijo se porte bien, que venga mucho dinero a mi vida, que encuentre un buen trabajo, que mi relación con mi suegra se arregle, qué sé yo, tantas y cuantas peticiones vanas, hermano. Pero imagínense, si nosotros hubiésemos puesto un papelito doblado dentro, nos hubieran permitido que dentro de esa sonda hubiésemos enviado una petición a Dios para que cuando esa sonda que va a viajar tanto en el espacio encuentre a Dios o se dé cuenta dónde vive Él, por lo menos, pase dejando siquiera en el buzón de Dios, donde vive Él allá en el espacio en la eternidad y que dejemos nosotros una petición ahí. Estaríamos ahorita nosotros a 40 años, plazo, esperando y no hay respuesta porque esa sonda sigue viajando y sigue en un continuo viaje que va a dilatar, según están estimando, miles de años y va a llegar a los millones de años. Es algo increíble. Entonces, si yo hubiese puesto una petición dentro de esa sonda, estuviera yo esperando, esperando y esperando. Entonces, yo quiero llevarlo ahora al presente, al presente donde nosotros empezamos a ver la realidad de lo que es Dios en nuestras vidas. Porque Dios, dice la palabra, está inmediato. O sea, no lo busques en las estrellas, no lo busques en el fondo de los mares, no lo busques a través del tiempo y la historia, búscalo dentro de ti, dice el Señor, porque está dentro de cada uno de nosotros. ¿No es acaso maravilloso que nosotros podamos no solamente creer, sino experimentar esta verdad preciosa, que siendo yo un niño pueda Dios vivir dentro de mí, un joven que Dios pueda vivir dentro de mí, pero yo no lo siento, no lo veo. Sí, sí lo sientes, sí lo ves. Y la forma en que lo vas a ver, joven niño, es de que tu padre, tu madre, tus padres te instruyan. Es ahí la importancia de que nosotros, si ya no somos padres, pues tuvimos a nuestros hijos y el tiempo que estuvieron con nosotros, pues ya se fue. Sin embargo, ya no tenemos la obligación material que teníamos con ellos, que dimos todo lo que se pudo, pero ahora tenemos una obligación moral, que es mucho más grande que la obligación material. ¿Por qué razón? Porque es la que le va a dar fundamento para el resto de su vida, es la que lo va a hacer y lo va a definir para cuando él sea grande. La Biblia es fiel, dice que cuando llegue al viejo. Oiga, ¿qué redundancia tiene un consejo con la vejez cuando se empieza a trabajar con el niño? Mire que secuencial es Dios, si usted quiere verlo así, pero él va vigilando todas las eras de nuestras vidas y promete que llegaremos a peinar canas. No como las mías, que todavía me faltan, pero ya di campanazo. Bendito sea Dios. Entonces, quisiera hablar acerca de algunas cosas. Por ejemplo, si usted me acompaña, lo puede leer en su casa, en Juan capítulo 8 y el verso 35. Esta semana que recién concluyó, estuvimos hablando un poco acerca de las puertas. Y yo creo que tienen una importancia vital, una importancia capital. No tiene tanto como una ventana, porque una ventana, según la palabra de Dios, déjeme explicar esto, por favor. Dice que una ventana es abrir un pasadizo, es abrir un boquete, es hacer un hoyo. Esa es una ventana. Es decir, a través de ahí, de ese agujero va a circular el viento. Y cuando se habla de viento, nosotros ya entendemos que se está refiriendo al espíritu. Y cuando se habla de viento, de a través del viento, se habla, por ejemplo, de ventana, y ventana puede ser los orificios de mi nariz. Y no recuerda usted, acaso, que fue allí donde el Creador bendito sopló e influyó vida en aquel barro que él le había dado forma, como la que hoy nosotros tenemos, dos manos, dos pies y todo. ¡Qué hermoso! Entonces, la ventana y la puerta tienen gran preponderancia, tienen gran importancia en este tiempo. Al hablar de la puerta, yo hacía mención de que una mujer de Sunem, en el tiempo de Eliseo, Dios le permitió tener un hijo, a través de la oración, de la invocación santa de aquel hombre de Dios. mire la importancia que tiene un siervo, pero cuidado con eso, porque no nos vamos a quedar como siervos. Así que, ella la llamó Eliseo, y llegó la mujer, subió, porque le había hecho un tapanco ahí arriba, un, hoy es el segundo floor, y ahí, ahí le había hecho un lugar para que pernoctara cada vez que él llegara a ese lugar. Se han, se han sacado ejemplos, se han sacado temas de cada una de las cosas, que el cuarto, que las paredes, que la mesa, que la cama, que la lámpara, que, en fin, y cada una de esas cosas le sacan tiras así. Está bien, está bien, lo que quiera, pero a lo que me quiero referir es que ella llegó cuando la llamó el siervo de Dios, le dijo a su criado, Jesse, llámala, y ella subió, subió a las gradas y se detuvo en el vintel de la puerta, se estuvo en el marco de la puerta, dice que llegó a la puerta y ahí se paró, ahí se quedó. Ahí fue donde recibió la promesa de que iba a tener un hijo según el tiempo de la vida, pero, ¿a qué traje yo esto para poder hablar de un ejemplo? Vine a hablar de que el Señor, por ejemplo, en Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si está llamando, si está tocando, si está llamando, está afuera, no está adentro, nadie toca una puerta por dentro para que le abran, está afuera. Y luego dice él, si alguno, no dice todos los que están dentro de la iglesia, por eso no debe sorprender la actitud nuestra hoy en día, hablo de manera generalizada, porque mucha iglesia, llamada iglesia, hoy se ha dedicado a otras cosas, no se está dando cuenta el gran retraso que está llevando, están retrocediendo, vamos a decir, cantidades enormes por haber dejado de perseverar. Sí, entonces, Jesús está a la puerta, en la puerta suceden muchas cosas, recordemos bien que en las puertas, en las ciudades, cuando había una ciudad, las puertas eran lo principal, ahí se libraban las batallas más feroces, si las puertas cedían, eran conquistadas, eran rotas, el enemigo lograba atravesar la ciudad, estaba a mansalva, todo caía, había muerte, había destrucción, todo, porque las puertas cayeron, sí, y entonces, la puerta es algo muy importante, demasiado importante, con el cual nosotros estuvimos trabajando, le repito, y hablamos de cerrar la puerta, bueno, no abundamos en eso, pero sí, era necesario, y por cuestiones del tiempo, de que hay que abrir, y hay que cerrar la puerta, y recordemos bien, que Dios es el que abre, el Señor es el que abre, y Él es el que cierra, y cuando Él cierra, nadie abre, y cuando abre, lo opuesto también, nadie cierra, en Apocalipsis, nos dice Él, a una de las iglesias, he aquí, yo he puesto, dice, una puerta abierta, delante de ti, no dice, te voy a abrir una puerta, no, dice, yo te puse una puerta, o sea, una puerta es como un escape, como, como una forma, de encontrar algo, al pasar de, entonces, Él habla de esa puerta, y dice, yo he puesto delante de ti, una puerta, también, hablamos de, de, de las doce puertas, esas doce puertas, y lo voy a repetir, porque es conveniente, se han dado estudios, acerca de ellas, nosotros, en más de una ocasión, hemos aludido, a ellas, y es tan precioso, que deberíamos, de, de empezar, pero ahora, con mayor, fusión, con mayor, revelación, acerca de cada una, de esas puertas, entonces, fíjense, que hablábamos, de las doce puertas, de Israel, y de las doce puertas, de Israel, se habla de la puerta, del, del, de las ovejas, se habla de la puerta, del pescado, de la puerta vieja, se apuerta, se habla de la puerta, del muladar, de la puerta, de la fuente, de la puerta, de las aguas, la puerta, de los caballos, la puerta oriental, la puerta, de Efraín, la puerta, de la cárcel, y la puerta, del juicio, Son en total doce puertas y doce significa en la escritura, tipifica gobierno, gobierno. Por eso, cuando habían solo once apóstoles, Jesús llenaba el espacio del número doce, pero él no vino a quedarse, a quedarse sí espiritualmente, pero no físicamente, porque él solo encarnó una vez, eso es maravilloso. Entonces, él no nombró, no dio a su Espíritu Santo, sino hasta que estaba completo el número de los doce. Y eso fue con Matías, con Matías. Y a Matías, ¿quién lo llamó? Dice que los apóstoles se reunieron, hicieron concilio, hicieron consejo y empezaron a ver a quién habrían de escoger. Y dice la escritura, ojo, para aquellos que adversan la presencia, el señorío del Espíritu Santo de Dios, dice, y nos pareció bien a nosotros, dijeron los once que estaban ahí. Nos pareció bien a nosotros, los once, y al Espíritu Santo. Nombrar a Matías, el número doce. Vea la intervención del Espíritu Santo. Y eso sigue vigente, porque él está rigiendo nuestras vidas, se supone. Bueno, ese es el propósito de Dios, por eso lo dejó. Entonces, esas son las doce puertas. Entonces, las nuestras son dos, una, dos, nuestros ojos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nuestros dos pies y nuestras partes privadas. Dos, doce, doce puertas. Doce puertas que deben de estar sujetas a Dios en todo. Ah, esto es maravilloso. Otro día me dan ganas de hablar un poco de eso, pero lo vamos a dejar. Entonces, le llegué, le llevé inicialmente a Juan capítulo ocho y verso treinta y cinco. Miren, me voy a quedar con empezar. Anhelamos realmente el lugar ya. Yo creo que tengo visos de que el Señor bendito ya está preparando un lugar para nosotros. Lo que sucede es que somos una manada pequeña y no quiere el Señor que nuestros recursos, que usted con gran premura, con gran amor, con gran deseo y con cuidado ante los ojos de Dios, ha aportado. No sean mal usados y no se los vayamos como íbamos a hacer al írselos a dar a un hombre malo. Ya estuviésemos pagando. A partir de ese entonces llevaríamos un término de tres o cuatro meses. Solo para entrar eran cinco mil quinientos. Solo para entrar. Aparte de eso, había que pagar otras cosas y un total de dos mil quinientos mensuales. Entonces, estamos hablando como de un total de once mil dólares hasta el día presente. Y ya nos vendría el otro mes. Ya estaría esto. Y en realidad eso no es. Tenemos que usar sabiduría. Que Dios nos ayude. Le suplico a usted sus oraciones. Entonces, a ese respecto. Entonces, Juan ocho treinta y cinco nos dice algo cabalístico. Yo lo considero así porque es muy radical. Ocho treinta y cinco. Y de hoy si traje mis versículos que a veces se me van. Mire cómo dice. El siervo. No queda en la casa para siempre. En otra escritura dice el esclavo no queda en casa para siempre. Precioso. Dios lo bendiga por dejarnos entrar a sus hogares. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia. Pero un hijo sí. Un hijo sí forma parte de la familia. De una familia. Para siempre. Podríamos mencionar otras versiones. Pero se nos iría el tiempo. Y estaríamos un poco estresados. Apretados con el tiempo. Entonces, quiero llevarlo ya para entrar en la vertiente esta. A donde nos propusimos. Al capítulo ocho. De la carta del apóstol Pablo a los romanos. Creo que todo este capítulo es potencialmente gravoso en lo que respecta a la alusión al Espíritu de Dios. Porque nos habla de que nosotros, verso treinta y cinco. No, leímos Juan ocho treinta y cinco. Pero aquí. Déjenme ver. Aquí. Mire, mire lo que dice. Todo, todo. Romanos ocho. Quisiéramos leerlo verso por verso. Y poder versar a través de cada uno de esos versos que son una riqueza inmensa, hermano, de edificación para nosotros. Ah, como decía el Señor. Ay, si mi pueblo entendiera. Ay, si mi pueblo comprendiera. Ay, si mi pueblo lo hiciera. Pero. Pero. Veamos esto que nos dice el romanos. Empezando por el verso tres. Quisiéramos empezar desde el uno. Mire. En efecto, dice. Ocho verso tres. Lo que era imposible para la ley. Otra escritura dice. En efecto, la ley no pudo liberarnos. No pudo liberarnos. Porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Oiga. Hay algo más poderoso en la tierra que pueda anular la palabra de Dios. Sí, el pecado. El pecado. Por eso, dice. Por eso. Dios envió a su propio hijo. En condición similar a la nuestra. Condición de qué? De pecadores. Para que se ofreciera en sacrificio. Por el pecado. Una sola vez. Así. Condenó Dios. Al pecado. Dios envió. Otro trozo de otra versión. Dios envió. A su propio hijo. Y lo envió tan débil. Como nosotros. Los pecadores. Y lo envió. Para que muriera. Por nuestros pecados. Esto deberíamos de leerlo. Una hora entera. Y ese debería ser el mensaje más grande. Que pueda haber el día de hoy. Y siempre. Así. Por medio de él. Dios destruyó. Al pecado. Viene a mi mente. Recuerdos. De cosas. Que uno ha oído. Y ha ido. Recopilando. A través del tiempo. Pero hubo un hombre. No hace mucho. Este hombre. Se llamaba. José de Jesús Miranda. Él era puertorriqueño. Y decía a él. Que él era Jesucristo. Primero empezó. Con que era un ángel. Después que era. No sé quién. Y después que era Jesús. Y después que era el Espíritu Santo. En fin. Y después terminó. Diciendo que era Satanás. Que era el diablo. Y que el diablo. Ya no era dañino. Porque ya estaba. Destruido. Entonces. Él decía. El pecado. Ya no existe. Y usaba la Biblia. Y decía. Porque Jesús. Lo condenó. Lo destruyó. En la cruz del Calvario. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero yo pensaba esto. Hermano. La muerte de nuestro Señor. Fue un sacrificio. Para pagar el precio. Ante el Padre. Pero antes de llegar al sacrificio. Jesús vivió una vida. No voy a decir ejemplar. Sino una vida sometida a Dios. Es decir. En todo instante. En todo momento. La voluntad del Padre Campeo. Se movió con libertad. Dentro de ese cuerpo llamado Jesús. Allí fue donde él destruyó el pecado. Porque dice que lo envió en forma de hombre. A la tierra. Para condenar al pecado. Le dio un cuerpo débil. Le dio un cuerpo. Como el nuestro. Para mostrarnos que nosotros. Si podemos litigar. Si podemos pelear. Si podemos sostener batalla. Presentarle frente. A ese mal. A ese cáncer llamado. A esa epidemia. Llamada pecado. Que es la que nos está inutilizando nuestras vidas. Que es la que está destruyendo. A nuestra prole. Oiga. Es vergonzoso. Conocer la verdad. Decir que la tengo. Pero tener expuesto. A mis descendientes. No es acaso. El mensaje. La promesa de Dios. Cree. En el Señor Jesucristo. Y serás salvo. Tú y toda tu casa. Este hombre. Que le mencioné. Ya no está aquí en la tierra. Ya partió. Ya lo llamaron. A la presencia de Dios. Porque tendrá que rendir cuentas. Por todas sus aberraciones. Con las cuales arrastró. A un montón de gente. Y no voy a decir. Pobre gente. Sino que es gente. Que le gustaba. Esa línea. Disque evangélica. Porque. Se solazaban con el pecado. Y decía. Él fumaba. Se tomaba un whisky. Se emborrachaba en Las Vegas. Hacía toda clase. Pecaba. Dormía con diferentes personas. Y decía. Ya no soy yo el que peco. Es mi carne. Bueno. A ver. Cómo le explica a Dios. Porque él ya está. En los dominios de Dios. Ya está. Ya partió de este lugar. Y ahora tendrá que responder. Por cada una de sus aberraciones. Porque hermano bendito. El Señor. Dice el Señor. Que él. Llevó el nuestro pecado. Y lo llevó a la cruz. Ahí murió. Pero su vida. Toda su vida. A partir de que fue. Nacido. Como nacemos. Todos. Su vida. Fue. Una dedicación. Completa. A Dios. De tal manera. Que se presenta. Tiene el valor. El talante. Bendito. Hombre. De pararse ante Dios. Y decir. Aquí está el precio. Yo soy el precio. ¿Te parece? Y el Padre. Dice. Lo aceptó. No es acaso. Eso. Lo que. Con lo que vivíamos. Nosotros. En nuestro diario. Vivir. Tenemos. Constantemente. Hermano. Llevamos nuestra cruz. Dice. ¿Cuál es tu cruz? Tu cruz. Es el hombre viejo. Nuestra cruz. Es ese hombre viejo. Ese que vive dentro de nosotros. Al cual nosotros debemos. De. De. Fustigar. Me quedo corto con eso. Pero debemos de darle muerte. Porque. Porque. Ese. 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 Hombre viejo. Que mora dentro de nosotros. Esa entidad. Es alguien. Condenado a muerte. Y somos nosotros. Los llamados. A darle muerte. A ese ser. Y en donde va a ser. Evitando esto. Evitando el otro. Evitando allá. No podrás evitar nada. Porque vives en este mundo. Es evidente. No te vas a ir a meter a lugares de maldad. Pero tú tienes también que entender. Que ya se empezó una obra en tu vida. En la vida de nuestra. Y es algo que se va a tratar. En nuestra mente. No va a haber otra forma. Sino que es cambiando nuestra mente. La mente de donde brotan todas las ideas. Que nosotros tenemos. Hebreos 2. Verso 14. Dice. Por cuanto los hijos. Dios tiene hijos aquí en la tierra. ¿Sí? Porque. A eso vino el hijo. A tener más hijos. A buscar más hijos de Dios. Dice la escritura. A buscar y a salvar lo que se había perdido. Por cuanto los hijos participaron. Oiga. Esto es profundo. Me gustaría. Oír un apóstol. Acerca de estas cosas. Es delictoso oírlos. Dan las explicaciones. Más claras. El agua. Más destilada. Bendita. Mire. Por cuanto los hijos. Participaron. De carne y sangre. O sea. Cuando usted nace. Usted está. Entrando a participar. En un juego de vida. Y de muerte. Al tomar cuerpo. Está tomando. Esos riesgos. Pero no fue usted. El que lo decidió. Es el padre. Que lo hizo nacer. El que da. Da la vida. Veamos que dice. Hebreos. Dos catorce. Como le dije. Dice. Por cuanto los hijos. Participaron. De carne y sangre. Él igualmente. Participó también. De lo mismo. Para anular. Para quitarle. El poder. Mediante. La muerte. El poder. De aquel. Que tenía. El poder. De la muerte. Es decir. El diablo. Y librar. A los que. Por el temor. A la muerte. Estaban sujetos. A esclavitud. Durante. Toda su vida. Mire. Que terrible. Esto. Hemos. Dicho. Un par de cosas. Que son cruciales. Una de ellas. Que la ley. Que Dios dio. El mandamiento. Que Dios dio. El pecado. Lo anuló. El pecado. Lo destruyó. ¿Cómo es eso? Que cosas. Que están aquí. En esta tierra. Tengan el poder. De anular. Una sentencia divina. No es que mataron. La palabra de Dios. No. No. Pero. Les sirvió. De condenación. Al no poder. Cumplir. Ninguno. De los requisitos. Pero esa ley. No podía ser burlada. Ni puede ser burlada. Así que tenía que venir. Uno. Que en este cuerpo. De bajeza. Para que todos los que anteriormente. Vivieron. No dijeran. Ah. Sí. Porque él lo vino a hacer. Porque él es hijo de Dios. Y él sí puede. No. Porque dice Hebreos. Que se hizo. Hombre. Como nosotros. Y tomó. Cuerpo. De debilidad. Cuerpo. De muerte. Lo que sucede. Es que él. Decidió. Consagrarse. Decidió. Dar su vida. Y es lo que nosotros. A la postre. Hacemos. Hermano. Porque. En una ocasión. O en varias. Le he dicho. Nosotros no tenemos derecho. A gastarnos el futuro. De nuestros hijos. Y a qué me refiero. Con eso. Me refiero. A que si yo no. Cambio de vida. Si yo no. Si el evangelio. No hace esa obra preciosa. De cambiar mi mente. Y en consecuencia. Toda mi forma de vivir. En lo que yo. Dilato. En esta tierra. Estaré dejando eso. Como herencia ancestral. Como herencia consanguínea. A mis hijos. Mis hijos también. Tienen que pasar. Su propia experiencia. No por el hecho. De llevar yo a mis hijos. Todos los domingos. A la iglesia. Hermano. Yo llevaba a mis hijos. Todos los días. Domingos. A la iglesia. Y mire hermano. Lo que pasó. Mire lo que pasó. Es que. ¿Quién le dijo a usted. Que en la iglesia. Se arregla a la gente. El que arregla a la gente. Es Cristo. Cuando se deja. Y somos los padres. Los que tenemos. Esa potestad. Al haber entendido. La palabra de Dios. Porque dice. La palabra de Dios. Imagínese. Que cuando él. Salió. Del. Del lago de fuego. Porque el padre lo levantó. Él se levantó. De la tumba. Fue al infierno. Fue al Hades. Pero después. Fue al lago de fuego. Ahí murió. Su cuerpo fue. Desecho. Fue quemado. Esto es. Llamado el holocausto. Y cuando él sale de ahí. Dice la palabra de Dios. Que se reúne con los. Va a visitar a los discípulos. Dice la palabra. Que con dos de ellos. Que iban camino a Emmaús. Dice la palabra de Dios. Que les abrió el entendimiento. Cuando partió el pan. Pero dice. Además. Para que entendieran. Las escrituras. No les abrió el entendimiento. Para que se volvieran teólogos. No hermano. Yo no estoy en contra. De la educación cristiana. Si alguien quiere ser doctor. En divinidad. Que lo sea. Tiene dinero. Y tiene cepa. Está bien. Pero la palabra de Dios. Dice. Que les abrió el entendimiento. Para que. Comprendieran las escrituras. Comprender las escrituras. Es tener. Nosotros. Un legado divino. En nosotros. Siempre le he puesto. En alguna ocasión más. Tal vez. La vida de David. Porque David. En su momento. De muerte. Antes de irse. Llama a su muchacho. Salomón. Un muchacho virgen. Un muchacho. Hermano. Con sus cachetitos. Rosados. Aquel niño. Hermano. Me lo imagino. Con sus chancletas. Con sus shorts. Salomón. Y le dice. Le da un encargo a Salomón. Yo no estoy criticando a David. Pero lo que está escrito. En la palabra. Hay que decirlo. No estamos para. Endiosar a nadie. El único perfecto. Aquí es Dios. Y todo. Nos sirve. Para ejemplo. Entonces. Lo manda. A llamar. Y le dice. Te recuerdas. De aquel general. Fulano de tal. Si. Ese me estorbó en la vida. Y yo te pido. Que tú seas hombre. Me lo. No me lo dejas. Que descienda. Con sus canas. En paz. Me lo matas. Me lo atormentas. Y te encargo. A ese me lo matas. Me lo haces. Acuérdate. Que él me hizo esto. Me maldijo. Y todo. Una pregunta. Como siempre la he hecho. Después de esto. ¿Por qué David no arregló esas cosas antes de irse? ¿Por qué nosotros no arreglamos nuestra vida delante de Dios? ¿Por qué pensamos que el evangelio, por ser evangélicos, automáticamente nuestras vidas ya están respaldadas y las soluciones se van a dar? ¡Pum! Como por. ¿Por qué? Porque sí. Eso no es así. Tiene que haber una rendición del cuerpo, del alma y del espíritu. Tiene que haber una rendición que empiece por el espíritu de Dios. Mi espíritu es el encargado. Eso es algo que nosotros hemos dejado a la postre. Y lo hemos dejado. Se lo hemos recalcado. Se lo hemos reposado en el evangelio. Es que, hermano, perdóneme, pero lo único que va a cambiar nuestras vidas es aprender a obedecer a Dios. Si nuestro pan diario es la obediencia a Dios, tenga por seguro que sus hijos serán los más benditos, sus nietos serán los más benditos. Le llamarán agraciado, le llamarán bendita cuando usted muera, cuando usted ya no esté aquí. ¿Por qué? Porque les habrá legado la compañía del Dios eterno. Dios se encargará de cumplir su promesa. Aquella que dijo, tú busca a Dios con todo tu alma, con todo tu ser, con todo. ¡Cree en Él! Será salvo y de pilón. Eso es asunto mío, es cosecha mía. Yo me encargo de salvar a tu descendencia. Porque habla de tu casa, de tus hijos, tu descendencia. Así que, predicadores, como ese amigo, que dice que, que decía que el pecado no existe porque el Señor ya lo mató en la cruz. Es cierto. Él lo venció. Pero el pecado está vigente. Si no, dígame usted por qué vive como vive. Y como no sé con quién estoy hablando o quién me está oyendo. Pero es una palabra de ánimo, de reprensión. Una palabra amorosa de parte del Dios de gloria. Para enfrentar nosotros la verdad. Para no vivir nosotros como vive el mundo. Yo le decía y he mencionado en varias ocasiones. Cuando el Señor se encuentra con Tomás y Tomás le dice que él no cree. Entonces el Señor le dice, mete tus manos, tu dedo y mis heridas. Ahí grita el Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dice, ¿por qué vistes? ¿Creíste? ¿Por qué vistes? ¿Creíste? ¿Creíste? ¿Cuánta gente hoy en día no está creyendo? ¿Por qué? Porque está viendo. Está viendo. ¿Y qué está viendo? Pues está viendo que empezaron ya los desastres. Que el tiempo que antecede a la gran tribulación ya está aquí. El principio de dolores. Y de esto nos escapan los que estemos vivos. Los que ya murieron, pues ni modo. Y para su saber y gobierno, en estos últimos días han muerto apóstoles. Apóstoles, apóstoles genuinos, han muerto pastores, han muerto siervos, ha muerto gente. Porque la muerte se lo llevó. Porque la muerte se lo llevó. Dios no se ha muerto. Y los dejó tendidos en el desierto. Y los dejó tendidos en el desierto. Ni siquiera un hoyo para sepultura hubo para ellos. Estoy especulando. Estoy especulando. No lo dice la palabra. Pero dice que los dejó tendidos en el desierto. O sea, ya no volvieron a caminar. Quedaron acostaditos ahí en el desierto. Hermano, cambia tu manera de pensar. Cambiemos nuestra manera de pensar. Seamos consecuentes con la palabra. Si nosotros nos consagramos, vamos a responder en forma, en manera. Y esto lo he estado viendo desde hace varios días. Es individual. Sí. Porque Lot se salvó él. Se perdió su familia. Su esposa se quedó a la mitad del camino. Cuestiones personales. Pero él fue salvo. Pero qué manera de ser salvado. Pero no terminó como terminó su esposa. Estas son verdades, hermano. Que son infalibles. Y estamos en un tiempo precioso. Mediante el cual el Dios de gloria está haciendo verdad todo esto. No tema usted. Porque usted está viendo que vienen las pestes. No tema usted por ver que el trabajo se acaba. La situación económica que viene. Es desastrosa. No tiene dimensión. Miren lo que se acaba de llevar a cabo en este mundo. En este tiempo. ¿Qué es lo que ha sucedido, hermano? Hermano bendito. Que el gobernante en turno, desde que entró, firmó una de órdenes. Que cuando las miraba decía, yo no sé qué es esto, no sé qué estoy firmando. Y de un plomazo dejó sin trabajo a cientos de miles de personas. Y levantó el pecado, le hizo un monumento al pecado, con firmas, con órdenes, con decretos que van a afectar a todo el mundo. Lo que viene es grave. En más de una ocasión, a mí se me ha dicho que no debo de mencionar nombres, que no debo de referirme a nadie. Pero una cosa le voy a decir a usted que me oye. La Biblia es clara. Porque mi pastor también ha sido criticado. Jesús también fue criticado. Yo no le tengo miedo a eso. Pero él dijo claramente, no le pongas bozal a un buey cuando está trillando. Así lo dijo él. Es claro, el señor. Cuando a él le quisieron amedrentar con leyes, con supuestas ideas, dijo él, vayan y díganle a esa zorra. Ese era el gobernante en turno. ¿Qué tal que yo me refiriera a personajes públicos de manera flagrante? No es la forma adecuada. Pero la verdad hay que decirla. Y a veces transitamos, hermano, por todo este mundo de un rumbo al otro. Y no tenemos que tener miedo cuando la verdad es la que nos asiste. Ahora, siempre van a ver comentarios, siempre van a ver, no sé por qué le estoy diciendo esto, no me molesta en ninguna forma. No, no, no y no. Porque Jesús tuvo adversidad a ese respecto. Y todo el que predique la verdad va a tener esos riesgos. Una cosa, si le digo, si mutamos la verdad y dejamos solo lo que conviene, lo que le gusta oír a la gente, está bien, tendrán un ministro a la medida. Pero en esta vida nosotros tenemos que tratar con todas las cosas. Hablamos del espacio. Hablamos del tiempo. Hablamos del cosmos. Hablamos de las cosas donde tenemos nuestros pies. Hablamos de todo lo que nos afecta, hermano. Porque usted, le guste o no, es afectado por todo lo que sucede en este mundo. Sí. Quería hablar de otras cosas, el tiempo y la novedad, cuando Jesús tomó cuerpo, y un cuerpo débil como el nuestro, con el afán de venir a esta tierra y vivir como nosotros vivimos en esta tierra. Me refiero a los medios, no al pecado, porque Él se propuso no pecar para hacer un sacrificio vivo al Padre. Esto es tan hermoso, esto es tan precioso, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Para que el pecado no reine en nosotros, para que el pecado no se enseñoree de los hijos de Dios. Estamos hablando con hijos. Dije al principio que los esclavos no quedan en la casa para siempre. Entonces, este es un afán de hijos. Este es un tema de hijos. Los hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Fíjese que le dijo el Señor a los hebreos, todavía tengo un par de minutos, de bule, le dijo el Señor a aquellos hombres, dejen de estar diciendo que nosotros, ustedes son linaje de Abraham. Eso no les va a servir de nada. Porque les dijo el Señor, Dios puede levantar hijos a Abraham a un de estas piedras. Cuando yo vi eso, siempre he preguntado eso. Pero a lo que se refiere, una de sus excepciones es, yo puedo mover las membranas de aquellos que están dormidos. Yo puedo despertar, juntar otra vez, sus pensamientos de bien, disgregados por el mundo en medio de la maldad. Juntarlos de nuevo y hacerlos gente razonadora para que me conozcan. Devolverles la razón. A ellos Dios les llama hijos. Sí, porque dice que de a un de las piedras puede levantar. Y recordemos bien que el hijo, el hijo queda en casa forever, para siempre. Pero el que es esclavo, ese no queda. El cautivo de su propia razón no queda en casa para siempre. No forma parte de la familia de Dios para siempre. Hace dos mil años, el Dios de gloria, bendito, envió a su hijo y lo envió prácticamente a cambiar el tiempo. A poner una nueva dispensación. Porque la ley no pudo hacer nada por el hombre de ese tiempo. Entonces, en el tiempo justo, en el momento correcto, en el andar de los tiempos justo cuando el padre lo señaló, apareció el hijo de Dios. Y vino y se hizo hombre, dice la palabra de Dios. Hoy están haciendo Biblias, preparando, hermano. Biblias que les están quitando de versos, donde la divinidad de Cristo está, hermano amado. Tiempo viene en que la Biblia que usted tiene en su casa va a ser un tesoro, hermano. Porque van a recoger todo. Va a volver como la Inquisición. Van a quitar todo. Van a tratar de que, según ellos, la literatura, según ellos, lo material, al privarnos de todo eso y con leyes irrazonables, humanas, van a querer robarnos. Hermano, no el razonamiento, sino la verdad de que Cristo Jesús mora dentro de nosotros. Lo vamos a seguir gritando hasta donde Dios nos dé vida. Aunque nos quede un poco de aliento, ese dirá que Cristo Jesús es el Señor y que Él vive y mora dentro de nosotros. Ya se está preparando el plan. Las Biblias ya están. Si los que no les gusta oír algunas de las denuncias, como estas, son verdades más claras que el sol y no las vamos a negar. No estamos nombrando a nadie, pero esto hay que decirlo porque el pueblo de Dios tiene que saber qué es lo que se avecina y lo que se avecina es inmediato. Ya está aquí. Entonces, tú que estás oyendo, no creas porque oyes. No creas porque ves. Entonces, como le dijo el Señor, tiemblan porque ven las cosas, pero ¿por qué no se prepararon antes? ¿Cuántos años hemos estado trabajando nosotros, que somos minúsculos en comparación con los grandes movimientos, pero somos parte de eso también? Bien, entonces, no podemos ni vamos nosotros a callar, pero eso sí, el entendido nos entenderá. Esperamos en Dios que así sea y no venderle la verdad, no trocar la verdad, porque los hombres que nos han enseñado, ellos son nuestro mejor ejemplo de que Dios es real, de que es verdadero y es fiel, y Él estará con nosotros. Dios, sí, quisiera continuar, pero el tiempo se nos ha limitado en estos medios, medios los cuales bendecimos y damos gracias a Dios porque es una ventana por la cual nosotros podemos ingresar a su casa. Que Dios lo bendiga a usted que escucha. Hace dos mil años y hoy lo recordamos una vez más haciendo honor a lo que el Señor Jesucristo dijo. Él hace dos mil años se sentó en una mesa, comió el cordero que comieron la primera vez cuando salieron de Egipto, comió las hierbas amargas, comió los panes sin levadura, todo lo que componía la cena pascual era la cena de Jehová, era la Pascua de Jehová. Entonces, ellos comieron eso. Entonces Jesús envía a unos discípulos a preparar el lugar y cuando llega, comen. Y antes de empezar, el Señor dice, mi alma está exultada, mi alma está conmovida, estoy emocionado con emoción grande, dice, porque he esperado este momento con gran ansia, porque a través de ese, es un cambio de vías. No terminaba la ley, pero Él le dio el cumplimiento a la ley y nos dio la forma y nos la atribuía a nosotros que con solo creer y vivir lo que Él ordenó, lo que Él dejó, nosotros venimos a formar parte de esa familia y somos hijos en consecuencia. Entonces Él comió, dice la escritura que tomó el pan, lo mojó, el pan de la Santa Cena no se moja, pero ahí estaba la cena pascual, se la dio al traidor, aquel criminal, aquel a quien Él llamó también, prueba de su mismo amor, que Él le da oportunidad hasta el más malo de los hombres que haya habido para que se salve y el hombre este no quiso. Entonces después de eso Él sale a hacer su venta, su traición y el Señor Jesucristo se queda con sus discípulos. Entonces después de eso saca limpia la mesa, yo así me lo imagino, luego pone la copa de vino o el vaso de vino, el contenedor, lo que sea, y luego pone el pan. Toma el pan y lo parte con sus manos y lo reparte y le dice a sus discípulos, comer, este es mi cuerpo, el cual por vosotros es dado. Hermoso esto. Entonces Él tomó, ellos no sabían lo que estaba pasando, ellos no sabían, no entendieron, pero el Señor les dijo, coman y cada vez que lo hagan, mi muerte anuncia. Entonces hoy, dos mil años plazo, lo hacemos con toda la reverencia posible y con la mente puesta en que lo que estamos haciendo es obediencia y no solo en esto, sino en todo lo que hacemos en lo que respecta a ser Hijo de Dios. Comamos del pan en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de ese Dios tan maravilloso. Después dice que una vez que hubo comido el pan, hermanando al cuerpo del Señor, ya que ese pan que está en mí, está en usted que nos está viendo y lo está haciendo ahorita. Tal vez está en Sinaloa, tal vez está en Guatemala, tal vez está en Quintana Roo, tal vez está aquí en Los Ángeles, donde esté, que el Señor lo bendiga y lo guarde y haga resplandecer, dice la Biblia, su rostro sobre usted. Luego tomó la copa y dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Era una figura de lo que iba a ser en las próximas horas, en las próximas horas, porque después fue crucificado y derramó su sangre y con esa firmó el nuevo pacto mediante el cual todas sus promesas son nuestras y la salvación y la eternidad. Por eso, consagrémonos, pueblo, en medio de tanta pandemia, en medio de tanta confusión, hagamos obediencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es esta forma en que Él perdona nuestros pecados y nos da un nuevo reinicio. Que Dios los bendiga, gracias por haber escuchado y que Dios cimente este pensamiento en sus mentes. Que Dios los guarde. Nos vemos primeramente, Dios, este martes por estos mismos medios a las siete de la noche. Amén. Amén.